95 jóvenes que soñaban con ser pilotos están aterrizando. Al principio de este semestre, la escuela a la que habían pagado hasta 90 millones de pesos para que los entrenara cerró sus pistas. Y aunque el dueño dice que la plata no se ha perdido, ninguno de sus aviones está en capacidad de alzar vuelo, ni hay entrenadores, porque hace meses no les pagan. ¿Qué tal esto? Top Gun es una película de finales de los años 80 que inspiró y emocionó al mundo con su historia de los estudiantes de una escuela de aviación en California. Para esa misma época, crecían en Colombia cuatro jóvenes, quienes desde ese momento se imaginaron que cuando grandes querían ser pilotos. No es una carrera fácil, es una carrera económicamente costosa. Cuando crecieron, comenzaron a trabajar en empleos afines a la aviación para ahorrar y pagarse la carrera como piloto comercial. Saqué un crédito para poder financiarme la carrera. Yo pagué 76 millones de pesos también, crédito obviamente, porque muchos de nosotros elegimos la escuela de aviación y vieta, primero por la facilidad de pago y por economía. Entré a Ivieta en enero del 2015, pagué alrededor de 90 millones de pesos. Todos escogieron la escuela de pilotos Ivieta para cursar su carrera, porque era económica, les ofrecía prácticas de vuelo en cinco aviones y además funcionaba desde hace 56 años. Esta es Ivieta, la escuela de pilotos más antigua del país. Uno ve una empresa antigua, uno asume que tiene buena categoría y las cosas son buenas. Sin embargo, la carrera de piloto comercial, que habitualmente tiene una duración entre año y medio y dos años, en Ivieta se extendía por las dificultades en las prácticas de vuelo. Mucha gente mandaba programación de vuelo y no los ponían a volar. Alcancé a hacer 125 horas de vuelo, en ese momento me hacen falta 75 horas de vuelo para terminar. Los estudiantes comprendieron por qué les cancelaban sus clases de vuelos que salían desde el aeropuerto Perales en Ibagué y por qué de los cinco aviones que les prometieron para practicar, solo uno operaba. Ivieta lleva un año presentando irregularidades que se vinieron manifestando en el mantenimiento de las aeronaves y en el salario de los empleados. En abril pasado, los siete instructores de vuelo y los cinco técnicos de mantenimiento pararon sus actividades porque les debían sus salarios. Ivieta no tuvo otra opción que dejar de funcionar. Sacaron un comunicado diciendo que la escuela ya no tenía recursos para continuar con la operación, que se autosuspendía en dos meses. Ya ha pasado un mes y medio, no se sabe absolutamente nada. Andrés Ruzzi Galvis es el representante legal de Ivieta. Nos comunicamos con él y argumenta que está buscando vender la compañía. Nadie lo está robando ni nada, simplemente es porque necesitamos recapitalizar la empresa, entonces es por eso, le pararon labores. Ellos no están hablando de robos, pero les parece curioso que las matrículas no fueron consignadas en las cuentas de la escuela, sino en la personal del señor Ruzzi, entre 70 y 100 millones de pesos por cada alumno. Se le consignaba a ellos por adelantado y completa. Pareciera que la plata se desviara a la cuenta de los propietarios y nunca hay vieta. La aeronáutica, encargada de vigilar este tipo de escuelas, considera ilegal el cierre unilateral de Ivieta. La Aerocivil no puede permitir que incumplan con sus compromisos a estudiantes y empleados. Estafa a los alumnos porque usted como una empresa comercial, si ofrece algo, hace una propaganda y le incumple, recibe plata, pues deja a los alumnos envainados. Es difícil pensar que una persona primero se lucre a costillas de los demás, y fuera del hecho, frustre el sueño de muchos de nosotros. Hoy, los 95 alumnos de Ivieta no solo se sienten estafados, sino prisioneros, porque no pueden cambiar de escuela, ya que Ivieta no tiene ni secretarias que les entreguen los certificados ni carta de cese de actividades. Ivieta, completo sueño de volar. Y ellos parten de la base de que el dueño de la escuela no es un avión.